Bien, perfecto. Arrancamos el tercer encuentro de esta séptima edición de las microtalleres en vivo. Hoy tenemos un taller que se llama Aulas Virtuales Accesibles, un relato y más posibilidades de inclusión, que tiene algunos vínculos con otro taller que ya habíamos trabajado antes, sobre accesibilidad. Y hoy nos van a acompañar la especialista Ana Cerrudo, que es profesora y referente tecnopedagógica de aquí de CEDID, también de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde también es docente de la escuela secundaria. Y tenemos en representación del equipo del área de gestión de comunidades de práctica a Romina Fernández, que es su coordinadora aquí de CEDID, y a la profesora Victoria Rittiner, que también integra en el equipo del área de acá de CEDID, que están en contacto un poco más con lo que es la parte de estudiantes, pero que nos vienen muy bien, porque nos van a contar una experiencia que llevan adelante bastante con la modalidad de distancia, y que se pueda replicar y enriquecer a través de las demás modalidades. Así que bueno, si les parece, les dejo la palabra, chicas. Bueno, buenos días. Yo voy a compartir pantalla. Gracias, Flor, por la presentación. Espérenme un segundito. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Ven bien? Bien, como Florencia lo dijo recién, nosotros vamos a hablar un poco sobre aulas virtuales accesibles. Hoy vamos a estar comentando experiencias y hacer un recorrido sobre nuestra plataforma Moodle. Quien les habla, Ana Cerrudo, Romina Fernández, la profesora Victoria Rittiner Basáez, y también nos está acompañando Denise Rodríguez, que también es profesora. Bien, los objetivos que persigue este micro-taller es conversar sobre la importancia de diseñar aulas virtuales que integren las consideraciones de un diseño universal, recuperar la experiencia, que eso lo van a hacer las colegas, sobre los ambientes de atención al estudiante, de la modalidad de distancia de la UNL, explorar las posibilidades que brinda la plataforma Moodle en materia de accesibilidad, y repasar algunos desafíos, soluciones y prácticas recomendadas para garantizar la igualdad de oportunidades a toda la comunidad educativa de nuestra universidad. Elegimos comenzar citando a José María Fernández Gil, quien nos visitó en una oportunidad allá por el año 2019, a nuestra universidad, y bueno, lo citamos a él porque al menos desde su aparición, desde su visita, es que desde el Centro de Educación y Tecnologías hemos puesto en foco la accesibilidad y hemos empezado a repensar nuestras prácticas y demás. Por eso es que lo llamamos acá en el inicio, ¿no? Bien, él definió en su momento la accesibilidad como el grado en que todas las personas pueden percibir, comprender y navegar por la información contenida en un documento digital, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Bien, vemos que acá José María resalta la importancia fundamental de la accesibilidad en el entorno digital principalmente. También nos recuerda que la accesibilidad no solo se trata de hacer que la información esté disponible para algunas personas, sino que se refiere a garantizar que todas las personas, independientemente, como dice él, de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, puedan acceder, comprender y utilizar la información que uno les provee de manera efectiva. Y esto obviamente nos lleva a considerar, y es lo que vamos a intentar hacer hoy, a considerar, a repensar, cómo nuestras acciones y decisiones que tomamos en el diseño y el desarrollo de los contenidos que presentamos en nuestras propuestas, pueden influir obviamente en la inclusión y la equidad. Por eso básicamente en esta presentación vamos a explorar, como decíamos en los objetivos, cómo podemos aplicar estos principios que vamos a ir viendo de accesibilidad en nuestro trabajo para poder contribuir a un entorno digital más inclusivo y accesible para todos. Por eso nos pareció oportuno comenzar con las experiencias de trabajo dentro del centro, que va a estar a cargo de las colegas que recién presenté. Así que les paso la palabra. Gracias, Anita. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero agradecer a las compañeras de CEDID por generar este espacio de microtalleres y compartir este espacio con el resto de las áreas. Y agradecerles a ustedes por estar presentes hoy. Creo que estos microtalleres son justamente los ámbitos para compartir, para construir colectivamente, para gestionar, digamos, conjuntamente. Y bueno, hoy particularmente estamos tocando un tema que para nosotros es muy importante dentro de lo que es el CEDID y lo que es el área de gestión de comunidades de práctica. Una de las comunidades de práctica más importantes con las que trabajamos actualmente es justamente la población de alumnos y alumnas vinculados a lo que es el programa de accesibilidad académica de la UNL. Y bueno, ese trabajo articulado con el programa de accesibilidad y el área de inclusión y calidad de vida, digamos, con CEDID y particularmente con el área que coordino, empezó ya hace muchos años. En el año 2015 nosotros empezamos a tener los primeros vínculos con el programa. En ese momento se trabajaba sobre la contingencia o sobre la demanda, ¿sí? No teníamos posibilidad en CEDID de identificar a los alumnos y alumnas que presentaban requerimientos particulares, sino que eran justamente esos alumnos o alumnas quienes se comunicaban o con nosotras o con las responsables del programa de accesibilidad que depende de la Secretaría de Bienestar Universitario, para hacer saber que tenían algún tipo de necesidad o requerimiento particular. Entonces nos empezamos a dar cuenta ambos programas, digamos, el de educación a distancia o referente de ambos programas y el de accesibilidad académica, que necesitábamos cierta previsibilidad, o sea, conocer un poco cuál era la población estudiantil que teníamos dentro de lo que son las carreras a distancia con algún tipo de requerimiento particular, y también evaluar cuál era el estado de situación, ¿sí? O cuáles eran los niveles, mejor dicho, de accesibilidad que manejábamos dentro del sistema de educación a distancia en nuestros entornos, digamos, en distintas capas que componen al sistema, como en nuestro caso son el portal web de UNL virtual, el campus virtual, y las aulas o los ambientes virtuales. Entonces empezamos a relevar un poco ese estado de situación, incorporamos en el formulario de inscripción de las carreras a distancia lo que llamamos un ítem de accesibilidad, que es el que nos permite que las personas que quieren compartir al momento de la inscripción algún tipo de requerimiento particular de accesibilidad de accesibilidad lo puedan hacer. Esto les comparto que hoy en día está presente, en realidad desde hace varios años, tanto en el formulario de inscripción presencial como en el formulario de inscripción a distancia. Es un dato no menor, es muy importante para gestionar, obviamente en base a la identificación de esos casos, ¿sí? Eso nos permite tomar contacto también desde ambos programas con las personas que manifiestan algún tipo de requerimiento particular, consultar cuál es ese requerimiento, cuál es el estado de situación, cómo podemos acompañar sus trayectorias académicas o administrativas. Y bueno, después de ese momento ya de, como les decía, de relevamiento del dato, digamos, sobre el segmento de alumnos y de alumnas que teníamos vinculados al programa de accesibilidad académica, y también después de haber corroborado, porque no era un dato que no teníamos, pero lo corroboramos, que los niveles de accesibilidad que manejábamos en nuestro entorno no eran los deseables, por lo menos. Pasamos a un momento, un tercer momento de formación, de encuentro que citaba hoy Anita justamente con especialistas que vienen recorriendo este camino desde hace tiempo. Anita hoy mencionó un encuentro que fue hito, un espacio que fue hito, no solo para los equipos CEDID, sino también para los equipos de comunicación de las distintas unidades académicas, para la dirección de comunicación de UNL, para las distintas coordinaciones académicas de las facultades, que fue una jornada de accesibilidad que tuvimos, que co-coordinamos entre CEDID y el programa de accesibilidad académica en 2019, y que fue llevada adelante por Ale Ambrosino y José María Fernández, que como bien dijo Anita, es especialista en tecnología y accesibilidad. Esa jornada fue justamente la que abrió un poco el juego a muchos equipos, entre ellos nuestro equipo, para empezar a rediseñar, ya no a revisar, sino a rediseñar, a prototipar ambientes, por lo menos los ambientes que nosotros gestionamos desde CEDID, que son los ambientes de comunicación institucional, en base a unas líneas de diseño universal y de accesibilidad web, que son las que en ese momento, en esa jornada, pudimos empezar a profundizar. Y esa primera instancia se profundizó también en plena pandemia, en el 2020, donde pudimos volver a encontrarnos todos estos equipos quienes habíamos estado convocados a esta primera instancia de capacitación, con José María también, y con Alejandra también, en un webinar sobre accesibilidad web. A partir del 2020 es justamente cuando empezamos a poder ejecutar, implementar, adentro de nuestros ambientes de comunicación institucional, en clave accesible, ¿sí? No es menor compartir con ustedes también, porque ahora van a poder ver con mi compañera, con mi colega Victoria, efectivamente, cómo esto se plasmó en nuestros ambientes de comunicación, vamos a poder recorrer un poco estos ambientes, pero no es menor también decir que en ese mismo proceso en el que CEDID empieza a plantear o a rediseñar sus ambientes de comunicación en clave accesible, es también en el momento en el que la UNL formaliza esta política de inclusión y de accesibilidad que viene promoviendo desde el año 2006 con lo que es un espacio ya institucionalizado, que es la Comisión de Accesibilidad de la UNL. Es importante compartir con ustedes, les decía, que esa comisión está conformada por referentes de las distintas facultades, ¿sí? De las unidades académicas y de las unidades de gestión, que venimos trabajando ya hace dos años adentro de esta comisión, es un espacio justamente consultivo, resolutivo, donde podemos compartir muchas realidades, digamos, que podemos relevar de nuestros espacios de gestión y donde podemos también dar alguna respuesta colectiva a esas inquietudes que se nos presentan muchas veces con respecto a distintos rangos o tipos de accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad física, accesibilidad web, y también con respecto a distintas condiciones de inclusión, además de accesibilidad, que se dan en las distintas unidades académicas y de gestión. Los voy a dejar con Vicky, que va a mostrar cómo pudimos realizar, ejecutar, plasmar dentro de los ambientes después de todo este recorrido que, como les digo, venimos teniendo desde el año 2015. Finalmente en los ambientes a partir del 2020 pudimos ir progresivamente, gradualmente, planteando todo lo que fuimos incorporando a partir de estas articulaciones y triangulaciones con especialistas, con gestores, con docentes, y bueno, nada, instarlos lógicamente a animarse, sobre todo, si hay algo que aprendimos en estos espacios de intercambio que les mencionaba, es justamente que no se necesitan ni más recursos técnicos, ni más recursos humanos para generar cambios mínimos para nosotros, para nosotras, pero que son cambios muy importantes para la persona que tiene un requerimiento del tipo que sea, ¿sí? Y esto aplica tanto a nuestras aulas virtuales como a nuestras aulas físicas, ¿sí? Y bueno, a disposición, obviamente, de todos los equipos para encontrarnos, charlar, compartir un poco las experiencias de las distintas unidades académicas, las experiencias docentes, y bueno, y siempre tratar de ir para adelante, sobre todo entendiendo que como universidad pública y como actores de una universidad pública tenemos que garantizar siempre lo que es la accesibilidad y la inclusión dentro de nuestras aulas virtuales y físicas. Así que un placer compartir este espacio con ustedes y bueno, los dejo con Vicky. Vicky, yo les voy a sumar una perspectiva para poner como en eje el taller cuando nos sumamos a este espacio de formación desde nuestro espacio docente. Yo hoy, si bien estamos en el CEDID, siempre participo y tratamos de generar estos espacios en la horizontalidad, tratando de fortalecer nuestras estrategias docentes y conectando con estas temáticas que hoy por la, a ver, por esta idea transmedia que van teniendo los dispositivos tecnológicos donde enseñamos y gestionamos, nos hace como revisitar el sentido de la accesibilidad en el punto en el que producimos. Es decir, cuando nosotros se nos va modificando la interfaz de enseñanza, esta interfaz que estaba basada en la oralidad, en la presencialidad, y nos empiezan a aparecer un montón de pantallas, que no hay que perder esa dimensión de cómo el dispositivo tecnopedagógico influye, inscribe nuestras prácticas de la enseñanza y de gestión, porque aquí hay bienvenidos y bienvenidas a todos los que hacemos gestión y docencia todo el tiempo, nos permite mirar este caso, que eso quería como fortalecer para que miremos el taller desde ese lugar, poder referenciar la línea que se desarrolló como caso de análisis para nuestras propias prácticas. ¿Qué es el ESEO? Quizás no es ni la mejor línea ni la única, pero es la que pudimos construir y que nos puede inspirar o interpelar para lo que estamos haciendo. Eso en cuanto a cómo conectar estos espacios de formación, de intercambio, con reconocer la cocina de un proyecto institucional que se planteó la accesibilidad en términos de la interfaz digital. Esa es como la clave. Y en ese punto visualizar estas diferencias que vamos teniendo en cuanto a los objetos digitales que se integran en nuestras prácticas de la enseñanza. Digo esto, cuando había trabajos de pasar un libro a código Morse, trabajamos con una tecnología que era analógica y que era transportable a nuestro recinto y a nuestro espacio físico. Mirar ahora el espacio digital, trabajar esta condición en el espacio digital, nos repone micro relatos, donde cada uno de nosotros, y en eso yo estoy en menos cinco, cuando tengo que configurar mi aula virtual para enseñar, no importa en qué modalidad, porque ya sabemos que esas pantallas son parte de nuestro hacer. Bueno, el desafío de lo digital nos amplía la mirada, ¿no? Ya no es solo un objeto transportable que nos ayuda, sino un objeto, como estamos trabajando esta idea de activo digital. ¿Qué está pasando? Porque nuestras pantallas son todas cambiantes. Entonces, ¿cómo reconocemos en un proyecto institucional que tiene un tiempo, que tuvo un disparador, cuáles son las pistas que nos dejan para nuestros micro relatos que hacen a la enseñanza? Eso quería conectar. Y ahora seguimos con esta faceta que nos va a compartir Victoria. Bueno, buenos días, gracias a todas por sus palabras y compartir. Realmente sí, es una experiencia, es un micro relato nuestro, es una experiencia que es lo que llegamos a lograr hasta ahora y que siempre está en revisión porque, bueno, son los ambientes de atención para aspirantes y estudiantes, se renuevan todos los años. Todos los años estamos pensando, aunque sea mínima, algún pequeño cambio, alguna pequeña cosa para que la información llegue de la mejor manera, que sea sencilla, que sea accesible. Siempre estamos mirando, repensando esos ambientes. Así que, bueno, les voy a compartir pantalla para que puedan ver el ambiente, un ambiente modelo de atención para estudiantes de este año. Díganme si se puede ver bien. Sí, sí, bueno. Buenísimo. Bueno, el ambiente de atención para estudiantes, con más dudas, para quienes no lo conocen, son ambientes de comunicación institucional en los que participan los estudiantes, que ya fueron los y las estudiantes que fueron admitidos y admitidas a una propuesta con modalidad distante. Es un ambiente de comunicación institucional justamente porque tienen acceso a la comunicación con un tutor o una tutora de sistema que les va a acompañar o ofrecer información y seguimiento en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y operativa del campus virtual. Todos los procedimientos y operaciones que un estudiante realiza, digamos, dentro del campus virtual antes de acceder a las aulas, lo hace por medio de un tutor o una tutora de sistema que tiene, bueno, en este ambiente una serie de herramientas, sí, que están pensadas para que justamente pueda hacerse de la información e incluso acceder a la comunicación por medio de correo interno con ese acto institucional. Este ambiente que fue cambiando no solamente en función de estas decisiones que nosotros comentábamos antes, sino también con la permeabilidad o las posibilidades de cada versión de Moodle que vamos actualizando y teniendo. Yo cuando ingresé a Cedit estamos en 1.9 en Moodle y de ahí acá hay un millón de cambios que son tecnológicos y a partir, digamos, de, como decía Alejandra, de las posibilidades tecnológicas podemos pensar un diseño, sí, distintos diseños, no solamente uno único sino una posibilidad. En este caso estos ambientes de comunicación institucional se llaman, como ya les decía, ambientes de atención para estudiantes. En estos ambientes lo primero que nos vamos a encontrar es una imagen, esa imagen tiene un pequeño texto alternativo que cuando nosotros, por ejemplo, activamos edición y vamos a la imagen, vamos a ver que tiene un texto que dice simplemente encabezado del ambiente de atención para estudiantes. Esto es porque aquellas personas que no pueden leer porque tienen algún tipo de discapacidad visual necesitan que aquellas imágenes que están, digamos, ubicadas en distintos lugares del ambiente tengan una pequeña descripción. Esto obviamente igual lo vamos a ver más adelante, lo va a detallar mejor Ana con el paso a paso y un poquito más de información. Yo les voy a mostrar qué es lo que hicimos hasta ahora. Bueno, los ambientes tienen esta parte central, sí, toda esta parte central, que es muy parecida a las aulas tienen una parte central y los bloques laterales, ¿no es cierto? Para quienes ya están realizando algún diseño de aula en la virtualidad. En esta parte central lo que hacemos siempre es una presentación, ¿sí? Esta presentación es muy sencilla, es una línea, antes era algo mucho más extenso y acá, como este es un ambiente modelo, no tiene el nombre de quien está gestionando ese ambiente sino que dice nombre, apellido más link CV porque ahí justamente va a estar el nombre de una persona linkeado a un CV que se va a abrir, es una imagen que se va a abrir. Después, este pequeño texto, como también queríamos involucrar diferentes lenguajes, lo pasamos también a audio. O sea que cuando le dan play a este mensaje va a decir algo bastante parecido, va a decir, hola, te encontrás en el ambiente de atención para estudiantes y demás. Pero como habíamos incorporado esta versión en audio del saludo, nos interesaba también que tenga su correlación, su interpretación en lenguaje de señas y este fue un trabajo que hicimos colaborativamente con el área de accesibilidad académica. Por eso decía, esta articulación, esta vinculación que decía Romina es fundamental porque bueno, se nos pueden ir ocurriendo cosas, pero al mismo tiempo esa imaginación tiene que ser compartida con quienes están también trabajando desde el otro lado porque justamente a partir de esa articulación surgen nuevas ideas. Y esto es básicamente un GIF, un GIF que fue filmado un video y de ese video, con otra de las áreas de ese GIF, trabajamos colaborativamente para que quede algo que se reprodujera automáticamente sin la necesidad de dar de play. Entonces esa era la idea de que esté ahí en el principio, digamos, del ambiente y también esta necesidad de que estuviera reproduciéndose sin necesidad de tocar nada. Entonces ya ahí creo que tenemos algo que es muy importante, pensar en diferentes lenguajes que quizás esta decisión fue la que llegó quizás un poco más de trabajo porque involucró una parte de grabación del audio, otra parte de filmación del video y después, bueno, pasarlo a otro formato, pero realmente es algo que incluso al hacer un video, por ejemplo, se le puede poner directamente en YouTube los subtítulos, que es algo muy sencillo, en el mismo YouTube Creator, el estudio, digamos, cuando vos subís un video, podés agregarle los subtítulos que funcionen simultáneamente con el video. Entonces, bueno, hay alternativas para hacer esto. Esto fue lo que nosotros decidimos, pero podría haber sido de otra manera, podría haber sido un video, por ejemplo. Lo que me interesa también es mostrar acá, dentro de una de las cajas de estos ambientes, es la caja Primeros Pasos, porque es la caja que tiene más información, porque pensando que nosotros pensamos diseños de ambientes que son para ingresantes, en este caso 2023, y otro ambiente, también pensado para estudiantes, pero que ya tienen un recorrido dentro de la modalidad de distancia, por lo tanto no necesitan tanto asesoramiento sobre el operativo y lo administrativo, entonces ya ahí con esos perfiles trabajamos otro tipo de temáticas. En este caso, como si estamos en un ambiente de atención para ingresantes, hay una caja que se llama Primeros Pasos. Dentro de esa caja hay un montón de información, que incluso hay cosas que están ocultas porque está pensado para todos los ambientes de todas las carreras, sean tecniciaturas, ciclo de licenciatura, de distintas unidades académicas, que cada cual tiene su particularidad. Por lo tanto, está pensado para que un tutor o una tutora, cuando se encuentre con esto, pueda ir mostrando y ocultando aquello que le sirve. Pero lo que quiero oír es, acá por ejemplo tenemos una etiqueta que tiene, por ejemplo, información sobre el curso introductorio de la modalidad. Y acá tenemos un pequeño link que dice, ¿Conoce cómo abonamos gastos administrativos? Porque justamente para poder acceder al curso necesitas abonar los gastos administrativos en la inscripción. Pero fíjense que cuando yo posiciono el mouse sobre ese link, dice, información sobre gastos administrativos en ONL virtual. Esto es algo parecido a lo que les comentaba en la imagen del encabezado, que si bien cuando hice el mouse sobre no apareció, pero si yo estuviera leyendo con un lector o un magnificador que te da información sobre los aspectos alternativos que están cargados, aparecería de la misma mano. Con un lector, una persona que tiene justamente la necesidad de utilizarlo, va a poder ver, digamos, todos los links que están dentro de una aula o un ambiente, o una página en general. Y al tener una descripción tan exacta de qué es lo que va a encontrar en cada link, es mucho más sencillo para esa persona, porque si no, por ejemplo, podríamos tener el texto. ¿Conoce cómo abonar los gastos administrativos sin el link? Y al lado, hace clic acá. Y ese hace clic acá, en todos los enlaces, no lo va a entender, digamos, no va a entender a cada link a qué corresponde. Por lo tanto, esto también lo va a charlar Anita más adelante, hacer este ejercicio de que los textos de los links sean lo más exactos posibles y descriptivos, va a favorecer a una persona que utilice ese tipo de lectores. Y mismo también, cuando hacemos clic, se abre en la misma página, en la misma ventana, mejor dicho, para que la persona que también utilice esa tecnología pueda, no es que le abre en otra ventana, sino que lo puede ver en la misma ventana. Estos son detalles mínimos que conocimos justamente en este taller que tuvimos con José, porque justamente no teníamos ni idea, nunca habíamos utilizado lectores o magnificadores, y tampoco conocíamos casos concretos que los utilizaran o que nos hayan comentado, por lo tanto, no sabíamos qué dificultades podían generar todo este tipo de cuestiones. Vicky, ahí agrego un detalle para los docentes, como uno que por ahí, cuando trabajamos en las interfaces digitales, fíjense cómo hay que estar como todo el tiempo componiendo la escena, ¿no? Qué diseñamos en el espacio virtual, pero cómo la persona accede a esa información, que es en algunos casos por exposición directa a la interfaz, pero en otros casos median otros dispositivos, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay que pensar el esquema del diseño, ya no sólo en relación al objeto que tenemos en nuestras manos o en nuestra pantalla, sino también en función de cómo accede la otra persona a esa información. Y eso es complejo, también como para, digo, es un elemento para pensar en términos del diseño, pero que es un elemento necesario para ver después cómo se accede a esto que estamos diseñando en la interfaz. Exactamente. Sí. Les quería mostrar, díganme si se puede ver la otra pestaña, ¿ven ambiente de atención para aspirantes? Sí. Perfecto. Este ambiente, el año pasado lo cambiamos, o sea, este año, digo el año pasado porque siempre estamos como diseñando un año antes, todo, entonces lo diseñamos el año pasado y ahora estamos diseñando lo que son 20-24. Tenía la particularidad de que lo que hicimos, bueno, esto es exactamente lo mismo, ambiente de atención para aspirantes nos referimos a un ambiente que está destinado a aquellas personas que se inscribieron a una propuesta con modalidad de instancias, pero tienen que realizar un proceso de admisión, por lo tanto todavía no son estudiantes. Y lo que necesitábamos para este ambiente es que sepan cómo ser alumnos, que sepan cómo ser admitidos y admitidas a una propuesta, qué procedimientos tenían que realizar para poder ser admitidas a una propuesta, cuestión que nos venía costando un montón porque siempre teníamos muchas consultas y dijimos, bueno, vamos a hacerlo más simple posible y la decisión llevó a un Geniali. Esta es una pieza diseñada en Geniali que está como bastante en auge últimamente, el uso de piezas interactivas desde hace rato igual, pero cada vez más en la ausencia. Y en este caso, bueno, hicimos un diseño bastante sencillo de cuáles eran los pasos, incluso es como un... vos estás acá porque acá si dice elegí una propuesta, ya cumpliste con este paso, o sea, ya te inscribiste, continúa con el paso 3. Entonces te mandaba el paso 3 y así esta pieza tiene un nivel de interacción, tienes botones para tocar, páginas donde podés acceder, etc. Pero ¿qué pasa? Geniali no es una plataforma o una de diseño accesible, porque justamente no tiene todas las posibilidades para hacerla accesible a la pieza. Pero ¿qué pasa? Eso no fue ningún tipo de problema en el sentido que pensamos algo alternativo a esa pieza geniali. Entonces también hay otra decisión que tiene que ver con esto. Descargar. Para encontrar, dice, encontrar toda la información que necesitas para ser alumno o alumna en UNED virtual en el siguiente archivo. Y acá tenemos un archivo descargable que... No sé si me lo voy a decir. Ajá. Bien. ¿Se puede ver? Sí, Vicky. Este archivo es exactamente lo mismo que tiene esa pieza, con los links, con toda la información, sí. pero está directamente en un PDF. Y esto, bueno, sabemos que hay gente que no está muy amigada con las piezas interactivas, por lo tanto, en ese sentido, también es accesible de una manera amplia. Digamos, no es accesible, no está pensado solamente para aquellas personas que tengan alguna dificultad o discapacidad visual y no puedan navegarla, sino también para aquellas personas que todavía no están o no van a estarlo porque lo deciden, digamos, involucradas con las piezas interactivas. Entonces, pensar en múltiples lenguajes, pensar en diferentes formas de acceder, también es algo importante o interesante. Incluso también, yo siendo docente, pensando en, bueno, distintas actividades para que realicen de distintas formas porque sabemos que hay muchas heterogeneidades, digamos, o diversidades en un curso, en un grupo, nadie es igual, nadie accede de la misma manera, pensando en actividades diferentes para distintas propuestas, que es algo que se viene planteando últimamente o porque lo vengo escuchando bastante en lo que es tecnología educativa y me parece sumamente importante e interesante también para indagar. Acá es más o menos en la misma línea, justamente, pensar diferentes modos de acceder porque hay diferentes personas que van a acceder, que van a tener diferentes intereses, diferentes particularidades. Entonces, bueno, esta idea de hacer un alternativo, un texto descargable, accesible para todas las personas, era otra de las decisiones que habíamos tomado en los ambientes, no solamente atención para aspirantes, sino también para estudiantes. Vuelvo acá, en ayuda rápida, tenemos una pieza que es de acceso rápido a cómo es el campus, cómo es la guía para estudiantes, que es una pieza para una pieza de información, cómo comunicarse con responsables, y acá también tenemos los diferentes tutoriales y accesos para descargar y poder leer la misma información que está en esta pieza, acceder a los mismos videos desde un tutorial. Esas son, sobre todo, las decisiones que venimos tomando en términos de accesibilidad en los ambientes, si bien, bueno, también incorporamos algunas cuestiones con otros lenguajes, por ejemplo, incorporamos un podcast, un micro podcast, y ahora estamos diseñando uno nuevo, también estamos pensando cómo hacer que esos podcasts que son prioritariamente audio, también puedan llegar a ser esa información que sea trasladable a diferentes lenguajes para que también sea accesible a otras formas de acceder a otras personas que tengan dificultades para escuchar o que puedan acceder a esa información, que puedan acceder desde diferentes lenguajes o diferentes formas. Así que, bueno, eso más o menos es la presentación de estos ambientes, obviamente, si después quedan alguna duda o consulta lo podemos seguir charlando, así que, bueno, le paso la palabra a Ana. ¿Puedo compartir? Bien. Muchas gracias, Victoria. ¿Puedo dejar compartir ahí? No, seguís compartiendo. Ahí. Bien, ahora arranco yo. Bien, ahí, bueno, vimos un poco lo que es el ambiente de atención al estudiante. Bueno, Victoria no lo mostró, pero había en la barra lateral también un complemento que es de este laboratorio educativo que es Brickfield, que ahora vamos a repasar un poquito los consejos, los tips que nos tira, que nos brinda Brickfield para generar entornos de aprendizaje accesibles, ¿no? Hay un buen uso de la inteligencia, una buena aplicación de la inteligencia artificial y fue anterior a que todos nos invitemos por el char GTT en este año, ¿no? Bien. Como les decía, Brickfield es este laboratorio educativo que trabaja mucho sobre la accesibilidad, nosotros ahora vamos a recuperar estos consejos, pero también cuando vayamos a la parte de Moodle de ver cómo lo aplicamos vamos a ver que nosotros en estos momentos estamos utilizando dos complementos, extensiones que son los plugins que instalamos a nuestras plataformas y después se los voy a mostrar, pero ahora en este momento hacemos una cita de estos consejos como les digo que son una guía simple para garantizar que todo lo que hagamos nuestros proyectos digitales sean inclusivos y accesibles para todas las personas. Como hoy decía Romina, no es nada de otro mundo, es todo muy sencillo, pero al seguir estas recomendaciones que son muy como les decíamos sencillas, no solo estamos cumpliendo con los estándares de accesibilidad sino también que obviamente estamos contribuyendo a crear un entorno digital más equitativo y accesible para todas las personas con diversas capacidades técnicas cognitivas y físicas como hoy recuperamos las palabras de José María. Bien, entonces vamos a hacer este recorrido sobre estos tips o consejos, el primero que vamos a recuperar es sobre los diseños en general del aula, estos están obviamente por ahí bien focalizados en lo que es la virtualidad, nosotros pensemos que hoy en día convivimos con las plataformas virtuales por la red de ambientes virtuales, el ecosistema de plataformas en todas las unidades académicas, no solamente en educación a la distancia, sino que cada uno como docente tiene acceso a múltiples plataformas y no porque sea presencial y que la usemos como repositorio quiere decir que no podamos generar un entorno accesible, a mí me pasó este año por ejemplo de que tengo una estudiante con una discapacidad mínima auditiva pero ella bueno, en las clases yo trato obviamente presenciales de hablar mirándola mucho y modular mucho con mi voz, con mi boca y para obviamente ayudarla, pero yo lo que fui notando es que ella después en su casa hace mucho uso de lo que es el aula virtual porque casi todas las clases me viene con preguntas o recupera no solamente las presentaciones sino cosas que uno mantiene en paralelo a lo que es las clases presenciales pero en el aula virtual por eso les digo hay que resignificar a veces estos espacios porque no sabemos cuáles son las necesidades que por ahí pueden tener nuestros estudiantes y bueno y tener todas estas consideraciones no solamente en la enseñanza a distancia sino que también en la presencial en nuestros ambientes virtuales de enseñanza pero que son una apoyatura a lo presencial bien nosotros en la virtualidad hacemos mucho foco en lo que es el diseño la narrativa la anticipación no solamente de cuestiones de actividades sino también cuando compartimos algún material y demás bien vamos a ver los consejitos entonces de diseño bueno el tema de los títulos los títulos hoy veíamos que ahí en el aula que presentó Victoria todo tiene un orden es muy importante utilizar los títulos en un orden lógico y secuencial nos dice Brickfield también los títulos que sean significativos para que sea más fácil navegar las secciones correctas y comprender la estructura también el uso de usar viñetas bueno esto es una traducción por ahí los viñetas son estos elementos gráficos que nos ayudan por ahí a ordenar un texto secuencialmente los ítems o no sé cómo llamarlo bien en nuestro idioma pero como les decía usar viñetas que son estos instrumentos gráficos nos ayuda a elaborar listas y a poner a disponer el texto de forma ordenada y también nos hace un recordatorio de terminar cada elemento con un punto o coma según corresponda después bueno sobre el texto las recomendaciones que hace es utilizar un lenguaje sencillo conciso a veces obviamente por la disciplina es imposible no utilizar las terminologías pero obviamente cuando se trate de describir de anticipar alguna actividad o algún material de utilizar un lenguaje que sea coherente sencillo obviamente en nuestro idioma y bueno y mantenerlo a lo largo de toda la estructura de la propuesta minimizar el uso de capital está de asegurarse de que de no usar tanto mayúsculas solamente cuando sea necesario que obviamente usemos acrónimos logotipos siglas en ese caso sí usar la letra mayúscula otra de las cuestiones con respecto al texto es el contraste de los colores a veces nos entusiasmamos armando alguna presentación o algún gráfico utilizando colores pero hay que tener mucho en cuenta el tema de los contrastes para que sea bien elegible y el fondo no haga perder lo que uno está presentando como texto bueno tener especial cuidado con los tonos claros especialmente el gris y el amarillo que a veces según la definición de las pantallas de los monitores de donde acceden los estudiantes o sea no pueden tener la misma calidad de la que nosotros estamos usando para diseñar y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con la elección de los colores bien las tablas muchas disciplinas usamos tablas para exponer datos siempre es recomendable usar tablas simples que las tablas sean una por tema y un dato por celda evitar el uso de tablas anidadas ya que esto complica la navegación a través del teclado para la gente que que tiene que recurrir a este tipo de navegación definiendo encabezados en columnas y filas y creando obviamente una tabla que sea fácil para leer a todos y utilizarla solo para datos solo para organizar datos tabulables y como siempre lo más simple posible y evitar utilizar imágenes de tablas en lugar de tablas creadas en en el sitio ¿no? Bien los enlaces bueno ahí después lo vamos a ver lo que nos mostraba hoy Victoria de cómo es la manera correcta de enlazar cuando tenemos un texto y acá lo primero que nos dice es que el texto debe ser descriptivo y único asegurarse que que el enlace como mostró hoy Victoria tenga la descripción cuando uno pasa el cursor por arriba y evitar utilizar haga clic aquí o descargar estas palabras que en una época usábamos mucho en nuestros ambientes pero bueno esto hay que evitarlo ¿no? también el título de la página en lugar de la URL en vez de poner http www o sea la dirección del sitio poner el texto del título de la página como hoy veíamos que lo hacen en el ambiente de estudiantes un lenguaje sencillo obviamente volvemos a lo mismo de hoy conciso coherente para el texto de Sunlast y los enlaces sí disculpa ahí tenemos una consulta que me parece que es importante ahora porque si no no se va a entender tu explicación Gabriel pregunta ¿qué quiere decir anidado? son estos elementos que uno lo tiene como muy incorporado en nuestro relato y por ahí uno no se da cuenta en el aula ah cuando hablamos de lo de las tablas anidadas comentalo porque si no se le va a perder el sentido la anidación de de informaciones es cuando uno junta mucha mucha información en una misma celda creo que se refiere así donde a ver que justo estaba en general cuando hablamos de tablas anidadas pensamos en filas en celdas de una tabla que contienen a su vez una tabla del interior que se van vinculando por ahí el término anidado es cuando trabajamos en obras virtuales con los foros que tienen diferentes tipos de visualizaciones y la visualización anidada es cuando desde el primer comentario vemos las flechitas que se desprenden como respuesta a ese comentario se va haciendo como un árbol en las tablas puede pasar lo mismo Gabriel ahora te compartimos acá lo veo sí sí acá en este acá lo veo sí claro porque eso las tablas anidadas como ponen mucha información dentro de otra información a veces eso pierde la navegación mediante el teclado porque imagínense que las tablitas para que por ejemplo si está usando un traductor por voz va pasando con el cursor de celda a celda y a veces esas tablas te llevan a como decía Florencia una tabla dentro de otra tabla y se pierde lo que lo que estaba viendo no sé si se entiende no tengo ningún ejemplo para mostrar de una tabla ni dada si alguien me ayuda y lo busca para mostrarle pero eso es lo que complicaría la navegación a través del teclado bien después de última nos ponemos a armar tablas ahí en en la etiqueta y lo vemos bien los enlaces los enlaces deben verse como enlaces los enlaces como mostraba hoy Victoria fíjense que ella hoy un enlace se veía que era un enlace cambiaba el color a veces los enlaces figuran subrayados y uno por mantener la estética de lo que es la narrativa y demás lo saca el subrayado y esto es importante para para la accesibilidad por eso dice que se debe asegurar el contraste del color que siempre cambia de color cuando uno hipervincula y el subrayado en el texto del hipervínculo eso se debe mantener ¿no? después lo vamos a ver en un ejemplo bien sobre las imágenes como hoy planteaba también Victoria y mostró siempre es importante explicar la imagen en un texto alternativo ahora después les voy a mostrar cómo lo podemos hacer dentro de Moodle proporcionando una descripción que sea significativa y relevante después vamos a ver cómo debemos hacer esas descripciones también especificar cuando la imagen que estamos presentando es simplemente decorativa eso también lo podemos lo podemos hacer bueno que las imágenes que presentemos tengan buena resolución y contraste que sean de calidad con bastantes pixeles para que se mantenga bien la definición de la imagen y lo que hay que evitar es utilizar imágenes que contengan texto en formato imagen presentar alguna definición algún concepto y usarlo dentro de una imagen que a veces suele pasar también dentro de esas imágenes evitar por ejemplo el uso de notación científica que a veces algunos docentes utilizan otros editores de ecuaciones por fuera de Moodle y lo traen al aula como imagen a las ecuaciones por ejemplo pero Moodle tiene un par de herramientas que nos permiten a nosotros escribir en lenguaje fórmula o connotación científica que lo podemos llevar tranquilamente al aula escribiéndolo o sea formando parte del texto quiero decir como alternativa de usar estas imágenes bien y con respecto a los medios a las multimedias por ejemplo hoy Victoria hacía mostraba el ejemplo de Genially que nosotros lo usamos muchísimo pero no es accesible y nos mostraba las alternativas de complemento de estos de estos usos que es adicionar en formato archivo la descripción de lo que es el multimedia o sea pasar el contenido del multimedia a un archivo que sí sea accesible también el tema para los audios los videos más que nada en los videos proporcionar subtítulos sincronizados o sea que esté bien sincronizado con lo que se está viendo las transcripciones de las grabaciones de audio y video también es importante si uno usa que es básicamente lo que mostraba hoy para un Genially pero lo podemos hacer para el audio o para videos si no contamos con la posibilidad de tener por ejemplo la traductora de lenguaje a señas evitar la reproducción automática de todo lo que propongamos como multimedia en el aula asegurarnos de que el reproductor de video permita detener y reproducir el video o audio y que no sea como les dije recién que sea de reproducción automática bien estos son los consejitos que nos brinda Brickfield y que queríamos compartirlo hoy ven que son cosas sencillas pero bueno que hay que tenerlas en cuenta bueno también les traje esta que es de Skull que es otra asociación también que trabaja en accesibilidad y que propone este acrónimo que por ahí sirve como mnemotecnia por eso lo traje que recupera lo mismo que trabaja Brickfield pero por ahí cuando estamos nosotros diseñando en nuestra aula virtual nos olvidamos de cosas entonces con este esto puede servirnos mucho para recordar y bueno está en inglés pero bueno es muy fácil traducirlo la S es de la estructura el tema del uso de los títulos y el orden bueno la C de color y contraste bueno la U es media ahí que se puede prestar a confusión pero es el uso de imágenes como tienen que ser estas imágenes y de incluir el texto en las imágenes que es muy importante la L sí la L de los links de todos los que vimos bueno la P es de plain English es que se refiere ahí por ahí se van a perder un poco cuando si no lo recuerdan pero es para usar el el lenguaje claro y y conciso que que hoy hablábamos en las recomendaciones anteriores y la T de de tabla de estructura lo que estuvimos viendo con con el tema de las tablas que sean sencillas y con y con datos no pero bueno quería traerlo porque por ahí les puede servir como les dije de 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 bien y y por último vamos a ver algunos software y aplicaciones que que recomendamos que son accesibles obviamente estas herramientas son valiosas para para hacer que toda la información que presentemos sea accesible son generalmente las que utilizan las personas con algún con algún grado de discapacidad y que obviamente van a mejorar muchísimo la experiencia de 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 estas personas que son por ejemplo los lectores de pantalla hay muchísimos es muy importante conocer que sistema operativo tenemos en nuestra en nuestra máquina y que la mayoría de ellos ya tiene incorporado diría casi todos algún lector de pantalla magnificadores de pantalla también hay hay varios pero bueno estos son alternativas que uno puede instalar interrumpo un segundo porque justo me había llegado por privado una consulta sobre qué eran los magnificadores si eran software externos a Moodle o si los podíamos encontrar en las aulas virtuales ahora después les voy a mostrar este que tenemos disponible en estos momentos que es de Brickfield pero también en los sistemas operativos siempre hay alguno que podemos usar y si no recurrir al control más también para los que utilizan en casi todos los sistemas operativos funciona para magnificar las pantallas y leer con facilidad bien la transformación de audio a texto están estos recursos de texto a audio y para subtitular videos también les dejamos algunos apuntados como siempre la gente que con alguna discapacidad conoce muchísimo y que obviamente está vinculada a la enseñanza y que son estudiantes conocen muchísimo tienen obviamente acompañamiento desde el inicio de su escolaridad y se fueron actualizando pero siempre es importante tener a mano alguno de estas recomendaciones para por si surge alguna eventualidad y tenemos algún estudiante que no tiene o no conoce alguno de estos software aplicaciones que son de utilidad son aplicaciones que están abiertas algunas abiertas en internet otras no otras son software hay una diversidad por ahí en otro momento también podemos hacer como una inmersión en comprender cómo se disponen estas aplicaciones qué cosas un lector de pantalla cuáles son las aplicaciones que nos permiten transformar objetos con ciertos lenguajes a otros son todas aplicaciones con distintos sentidos y con distintas formas de operar dependiendo de cada objeto que esa es la complejidad que hoy nos da la pantalla el entorno digital piensen en ese esquema y pasábamos un libro tradicional analógico con una lectura lineal a código morse había un formato analógico casi con única forma hoy lo que nos genera la pantalla es tener que pensar en ese ecosistema de aplicaciones que nos van ayudando para poder convertir los diseños en diseños universales yo acá como profe también digo son como pequeños elementos que uno tiene que empezar a migarse porque empiezan a configurar parte de nuestro escritorio de trabajo de alguna manera pero lo más importante es encontrar me parece estos espacios colaborativos donde sabemos como a quién con quién sentarnos a poder trabajar porque obviamente vamos se va generando mucho conocimiento y hay muchas tecnologías alrededor de estos diseños y por supuesto es como inabarcable también pensar estos espacios de formación los talleres la mesa de ayuda como espacios de inmersión en estas tecnologías que bueno acá se citan se muestran se dan pistas pero cada una en sí misma tiene toda su su singularidad su prestación ¿sí? es un tema para no marearnos digamos tenemos un montón de posibilidades pero también un montón de espacios para poder pensar juntos juntas estas cosas bien y ahora para terminar vamos a pasar a a Moodle que es la plataforma que nosotros utilizamos en todos nuestros ambientes y para ver algunas cuestiones que hoy estuvieron comentando las las colegas bien como les decía hoy tenemos en estos momentos a disposición un plugin una extensión un complemento de Brickfield para accesibilidad que este ustedes en sus aulas lo pueden incorporar añadiendo un nuevo bloque está fíjense con edición activada vamos a activar edición van a venir al bloque lateral derecho al final a ustedes como docentes le permite agregar un nuevo bloque y ahí van a buscar el bloque de accesibilidad una vez que lo agreguen a ver lo voy a mostrar en un aula que no no lo tenga siempre está vieja como les decía vienen aquí esto en estos momentos en todas las instalaciones de de Moodle lo tenemos si hay alguien que no lo encuentra nos avisa pero ven acá en el agregar un bloque accesibilidad y ahí nos aparece este bloquecito que acá como les decía hoy tienen para para magnificar el texto para utilizar contrastes de colores con algún problema en la visión con la R restauramos y con esta del medio también volvemos al tamaño inicial eso dentro de la plataforma pero como les decía muchas veces según el navegador ustedes pueden hacer uso de otras herramientas que les provee su sistema operativo bien bueno para ver algún ejemplo claro no sé si compartí pero no puse audio les voy a mostrar por ejemplo en mi navegador que estoy utilizando yo simplemente seleccionando el texto y con el botón derecho pero se me sale voy a voz lo ven a la pop-up o no y inicio locución la salud como producción individual y colectiva comunicación para la salud características de los mensajes y materiales y simplemente con accionar un botón yo ya tengo la traducción por voz pero también bueno en este bloque accesibilidad acá no se ve bien el botón pero yo hago clic acá me despliega una barra y esto también lo puedo hacer este botón no quedó accesible para nadie no no igual hay que trabajar trabajando pero hay cosas que son generales y hay cosas que son particulares digo siempre hay como mirar un aula virtual en dos planos hay cuestiones que se pueden trabajar como módulos en todas y tener en cuenta los criterios básicos y después cada elemento que diseñamos en un aula tener en cuenta todas esas consideraciones que vamos ahora se hizo accesible mira claro ahí justo Ivana está preguntando también digo porque son preguntas relacionadas a lo que estás diciendo claro igual las preguntas señora directora siempre las dejamos para el final pero en un taller me parece que son importantes porque nos van ayudando a comprender lo que estamos viendo este es un taller distinto porque no es tan teórico en el sentido de que nos está mostrando un montón de herramientas si uno nos quedábamos con el anidado o esto lo puedo activar ahora o lo puedo activar después no interrumpe la presentación y si ayuda a los que estamos yo voy contestando por el chat igual si me tienen paciencia pero en este caso lo que pregunta Ivana el tema de si la activación es para el aula o para cada usuario es para cada aula de cada usuario como es la configuración de idiomas por ejemplo disculpen chicas interrumpo la configuración del bloque de accesibilidad es para la navegabilidad y navegación de cada usuario pero si al incorporarlo queda para el aula queda como si en el aula pero al apretar cada botón no queda guardada esa configuración para todos los usuarios sino que solamente para quien lo está usando en ese momento claro pero el tema es que el docente la tiene que activar porque el alumno no le aparece el botón de agregar un bloque por eso es importante que los docentes lo conozcan después claro queda criterio de cada uno usarlo y como dice Victoria si yo ahora realizo este cambio es mi usuario el que lo está viendo no se genera un cambio para todos a eso creo que es lo que hacían referencia pero sí obviamente que el docente cuando lo incluye en el aula el bloque de accesibilidad queda disponible por defecto no está disponible en todos sino que los docentes lo pueden incorporar bien y esta barra de aquí arriba bueno lo que les quería mostrar que también tiene la posibilidad si su navegador no tiene de lectura por voz yo selecciono y acá me voy a texto a hablado acá elijo no sé si ven la pop-up elijo quien es el que va quien quiero que hable voy a elegir Diego que está en español argentino la salud como producción individual y colectiva comunicación para la salud características de los mensajes y materiales bien eso también lo tenemos disponible si nuestro sistema operativo no lo tiene o no sabemos podemos hacerlo a través de esta barrita bien alguna pregunta ahora sí con respecto al acceso a los bloques acuérdense barra lateral derecha vienen al final agregar un bloque sí o sí tienen que tener activada la edición porque si no no les va a aparecer bien vamos un poquito al tema de las imágenes y las descripciones o también las urls y las descripciones vamos a tomar por ejemplo este ejemplo es una imagen que incorporé para que vean la descripción esta descripción que está acá abajo no es recomendada porque es como redundante porque ya se sabe que se va a explicar una una imagen ¿no? entonces no es necesario poner de nuevo la imagen tal y tal o sea la palabra imagen pero sí a veces pensando en nuestra estética del curso y que por ahí no parece que queda bien la descripción así puesto tipo pie de foto claro o bien concisa de lo que se ve por eso tenemos la opción que hoy comentaba Victoria de insertar una imagen y ya ponerle la descripción para que la tome el lector por voz entonces vamos acá a la etiqueta vamos a hacer el ejercicio de de colocar una imagen como les decía hoy la imagen si es solamente decorativa que a veces puede ser que usamos una una imagen simplemente para que no estamos transmitiendo nada con esa imagen pero es a modo decorativo como lo dije lo que uno puede poner es bueno acá la voy a buscar acá en la descripción de la imagen ponemos simplemente decorativa en cambio si queremos si estamos comunicando algo con esta imagen si podemos poner se visualizan o poner lo que vemos ¿no? Ahí se juega mucho el poder de síntesis y también la fundamentación del por qué elegimos determinada imagen que por ahí no le prestamos tanta atención por ahí ahora también habrá gente que está profes que están haciendo el curso de curaduría que estamos citando en este momento que tiene un poco que ver con eso con la selección de las imágenes y ver qué compartimos y qué mensajes comunicamos en el aula bien ahí insertamos y ya nos quedó la descripción de de la imagen que eso se refería hoy con cuando hablábamos de imágenes accesibles de la etiqueta alt no sé si alguien llegó a leer que la etiqueta alt significa el texto alternativo al utilizar imágenes siempre es importante colocar esta descripción que de luego va a ser utilizada a la hora de que el lector tenga que describir la la imagen bien y con respecto a a los links a los enlaces también lo mismo cuando nosotros tenemos que que linkear que la recomendación principal que se hizo fue no poner hacer clic aquí sino que retomar el título de la página vamos a por ejemplo linkear sitio yo por ejemplo quiero linkear esto que lo lleve bueno las chicas en el en el ambiente usaron de estudiantes usaron como una una flechita pero bueno acá venimos estos lo deben saber para hipervincular no toco el destino lo dejamos por defecto que se abra en la misma ventana que eso también lo explicó Victoria de no poner que se abra en una ventana emergente y acá donde dice título poner la descripción que podemos poner acceso bien y ahí nos quedaría ven que lo pinta de otro color al enlace lo destaca y si nosotros nos posicionamos arriba nos dice acceso a la web de UNL virtual que sería la descripción sencillamente así y no pusimos hacer clic aquí por ejemplo para acceder a UNL virtual y demás es un ejemplo muy sencillo bien y algo que les quiero mostrar también que va a estar disponible a partir de la actualización que seguramente tendremos al finalizar este año es para que ustedes puedan en sus aulas en sus aulas virtuales hacer un análisis un análisis de la accesibilidad que tienen en su en su aula ya diseñada hace tiempo ¿no? ¿Qué es esto? bueno también se incorpora por el incluyendo un bloque a ver voy a usar una que no tenga la prueba venimos también con edición activada pero en un segundo que la barra de bloque es un recurso que tiene Moodle gente para los que están que no te habla recurrentemente son esto que ustedes ven a la derecha avisos recientes archivos privados navegación etc este bloque que vos decís no sé dónde se visualiza bien ahora lo voy a agregar por eso sí sí o sí para agregar bloques tienen que tener la edición activada la edición amplia no la edición de actividades y recursos claro esta la edición activar edición general del curso tiene que estar activada y entonces vienen aquí y agregan esto no está disponible todavía va a estar a partir de la actualización y acá ven que dice revisión de la accesibilidad eso se agrega al bloque y para evaluar para que este esta extensión este plugin nos haga la revisión de cómo está mi aula con respecto a la accesibilidad tienen que enviar para analizar eso va a tardar un tiempo no aparece instantáneamente pero es importante que obviamente que lo programen lo mandan a lo envían y ahí se programa un análisis del curso ¿qué va a pasar después de que termine de revisar ese análisis? me voy a ir a otro curso que ya tengo nos va a generar un reporte el reporte también aparece aquí en la sección de la revisión y acá nos aparece todo lo que analizó y los errores que encontró ¿me siguen? bien miren acá me encontró que hay dos dos imágenes con errores en el diseño encontró dos errores un enlace también vamos a ir a las estadísticas acá ven errores implicaría errores es que no tienen los criterios de accesibilidad claro sí 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 y acá te lo dice y te da la pauta acá te ya directamente podés venir acá a editar y acomodarlo esto es es muy bueno para para poner en práctica ni bien esté disponible acá podemos ir a un resumen que nos hace está nos muestra las actividades porque a veces ahora les voy a mostrar una que me encontró más de dos mil errores entonces por ahí para que me debe ser una mía seguro acá te muestra por por errores después el tipo de contenido te hace una síntesis de dónde encontró mayormente los errores y bueno pero lo que es muy importante es la lista de errores que yo por cada error ya puedo ir directamente a trabajarlo está no es que tengo que ir a buscar dónde me dijo que encontró el error directamente o sea me lo dice me lo muestra me dice lo que pasa y directamente yo voy y lo chequeo está fíjense acá por ejemplo me dice que en este curso el texto alternativo de la imagen no debe faltar hay una imagen que no tiene un texto alternativo después el encabezado dice esto porque debe ser un ambiente en donde está directamente planteado ven hay un título y después bueno acá está recomendando de que faltaría un encabezado a ver me voy atrás muchas veces hay unos encabezados perdón nosotros estamos por ahí acostumbrados a trabajar con imágenes que mantienen el título de lo que vamos a desarrollar pero esa imagen no la colocamos texto alternativo entonces tampoco es accesible fíjense acá también hay un enlace detectó que hay un enlace de que abre a una ventana nueva y la recomendación de accesibilidad que estuvimos viendo es que se abra la misma ventana de navegación bien esperen que quiero ir a mostrarles este que hay para hacer dulce de leche diría no sé por qué pestanea tanto el el navegador de esta plataforma esperen que era donde me había notado la de 328 no sé este es un ambiente de prueba por eso está un poquito lento pero ahí ven acá en el reporte me dice me encontró un montón de errores hay 31 errores en imagen en diseño hay 11 y en texto identificó 2837 errores en esta en este aula así que como les dije por ahí hay algo para tengo como 58 páginas para ver para ir viendo error por error para poder editarlo y revertirlo es algo que como les digo nos va a ayudar muchísimo en el análisis de de nuestra de nuestras aulas y y bueno como les digo nos va a resolver bastante el tema de de tratar de de volver a repensar de de reconfigurar nuestras propuestas en la virtualidad la moraleja sería que hay que tener en cuenta el diseño universal y la accesibilidad web antes de tener configurado todo el aula virtual pero bueno ahora podemos usar esa herramienta yo permiso armé una pequeña encuesta a ver para que lo veamos en este momento si a ver si sabían que contábamos con el bloque de accesibilidad en Moodle la gente de Alceita se trampa porque seguro ya sabía y bueno pero estamos es que todos somos pero bueno si ya nosotros es que no contestemos no me di cuenta de que los que estamos para no para no no me va a quedar mucho registro banque acá es un ejercicio en realidad así contestan todos de todas maneras sé que hay pero si le paso el controlador de accesibilidad 2300 no se queda corto bien viene sesgada dice Pedro si viene sesgado los resultados bueno termino si pueden ver los resultados ahí está la justificación de por qué hacemos este taller que nos surge como siempre del mismo pedido de los docentes porque nos han llegado pedidos de docentes que de repente decían tengo un alumno que necesita que el aula virtual sea accesible y yo no tengo idea cómo es y bueno y ahí empezamos a buscar estos recursos obviamente yo por las dudas compartimos en el chat de el enlace para la mesa de ayuda que los días miércoles están o que por ahí es lo que está más en medida en toda esta cuestión de accesibilidad y de los bloques para si quieren contactarse con ella me olvidé de comentar algo que hay un revisor de accesibilidad que está disponible ahora cuando estamos editando o sea que está incluido en el editor pero la mayoría de los ambientes tenemos por defecto el editor el el está y este complemento está dentro del editor Ato que ya se los voy a mostrar voy a volver perdón que volví pero me olvidé bueno viene otra detalle viene otra pregunta perdón ¿saben que pueden modificar el editor de texto de sus aulas virtuales? ahora ahora lo iba a mostrar escuchen no lo que les voy adelantando el tema de cómo puedo cambiar el editor me vengo acá en preferencia fíjense margen superior derecho me busco donde está mi nombre donde accedo a esta se despliegan una serie de posibilidades me voy a preferencias en preferencias busco configuración del editor ustedes van a ver que por defecto nosotros tenemos cargado este editor porque tiene más complementos más herramientas y demás pero tenemos este editor que es el Ato que en este es donde nos van a aparecer las posibilidades de revisión de accesibilidad como les decía bien seleccionan este le dan los cambios y van a ver que van a tener un editor de este tipo a ver si empezó a funcionar sí bien que ahora les voy a mostrar aquí por ejemplo estas son como configuraciones a nivel usuario si piensen esto que en cualquiera de los ambientes que ustedes trabajen de la UNL por lo menos sea de la unidad académica que sea vieron que nosotros trabajamos como con dos instalaciones para las carreras a distancia embebido en el campo virtual y cada una unidad cada unidad académica tiene el propio ambiente para trabajar este editor que está compartiendo Anita está a nivel de usuario ni siquiera de ambiente genérico o sea que lo tienen que hacer quien edita los contenidos bien ustedes luego de hacer su edición en las pestañas seleccionan y hacen clic aquí en este como hombrecito donde dice comprobaciones de accesibilidad y ahí bueno ven como les digo nos hace un resumen muy por ahí básico pero nos sirve dice hay una gran cantidad de textos sin encabezado los encabezados permiten a los usuarios que usan lectores de pantalla poder navegar por la página fácilmente además de hacerla más usable para todos y bueno ahí está lo que nos dice este revisor de accesibilidad como les digo que ustedes pueden usar cada vez que editan algo texto vieron que el editor nos aparece no solamente en la etiqueta sino que lo tenemos en foro cuando planteamos una consigna en foro o el encabezado un cuestionario lo que fuera que requiera el editor nos aparece para chequear simplemente la accesibilidad que estamos planteando en lo que proponemos eso les quería mostrar y me quedó pero era importante también mostrarles cómo cambiar el editor si es que en su plataforma no lo tienen por defecto al ato hay plataformas que lo han cambiado y lo tienen por defecto como pre-universitario por ejemplo lo tenemos por defecto al ato porque la gente de matemática lo necesita por el tema de las ecuaciones y demás pero eso a nivel usuario lo podemos cambiar eso simplemente perdón me había olvidado bien de paso puedo hacer una explicación sobre el tema de la estructura porque muchas veces pensamos que armamos la estructura de un documento o mismo la narrativa del aula haciendo que los títulos por ejemplo tengan un tamaño mayor pero como decía Anita cada editor tiene ese espacio donde vos podés seleccionar el tipo de formato que va a tener el texto que es lo mismo que nosotros cuando por ejemplo estamos en Word o estamos en Google Docs todos los editores de texto tienen una disposición para cambiar el formato del estilo de cada uno de esos fragmentos de texto para poder armar la estructura del documento fíjense que cuando nosotros estamos por ejemplo navegando un documento en Google Docs a la izquierda nos aparece el esquema es justamente eso al poder seleccionar esa diferenciación del formato del estilo de cada fragmento de texto para dar la estructura imagínense que una persona al tener un vector va a tener esa misma estructura y va a poder navegarlo de esa manera es esa misma esa misma lógica no se puede generar si por ejemplo hacemos una distinción solamente de tamaños y colores o sea si nos ponemos a diseñarlo y le ponemos colores y tamaños distintos pero no utilizamos esa esa herramienta de descripción del formato eso solamente para tenerlo en cuenta porque si no por ejemplo al momento de hacer una revisión les va a seguir saliendo que no hay encabezados también se me ocurre que el año el año que viene tranquilos tranquilas todas pero pensar espacios de capacitación por estilo de objetos porque fíjense todo lo que hay para un texto más de texto literario si se quiere si es un podcast si es una imagen si es una aplicación estamos usando muchas aplicaciones que pasa con un video embebido o sea hay distintos objetos que terminan configurando el aula entonces el aula como la matriz y a su vez cada uno de los objetos tienen detalles bueno que debemos ir incorporando ya cuando los vamos pensando ¿no? después obviamente tenemos la herramienta que nos ayudan a pulirlo pero bueno se abre un escenario interesante para pensar bien y por último yo me olvidé mostrar bueno acá les muestro un ejemplo de tabla anivedada seguramente el editor de Moodle no me deja hacer este tipo de tablas pero existen que es cuando dentro de una celda incluyo otra tabla eso se refiere con la tabla aniedada no quería dejar demostrar un ejemplo ahí pasamos algunos ejemplos por el chat pero sí ahí sí justamente es una limitación que tiene el editor de texto de Moodle pero que viene bien para la accesibilidad que es que no nos deja crear mucho pero sí por ahí nosotros solemos incorporar imágenes con tablas por ahí en las aulas virtuales está bueno que hagamos esta salvedad en todo caso bueno ver cómo se representa compartían por acá Leticia que es importante entrenar a los estudiantes para que sepan usar las opciones que aparecen en el bloque de accesibilidad y sí por ahí los usuarios que yo le respondía que los usuarios que tienen algún grado de discapacidad son como más expertos en usar estas cuestiones pero que es importante quienes estamos en los niveles de formación de docentes sea profesorado maestría especializaciones que se dictan en la universidad podamos instalarlo también como una cuestión digamos que forma parte de nuestra genera formación docente y que como usuarios no al menos no podamos ir conociendo toda esta cuestión que mostrabas recién ya sea en el editor o desde el bloque Ana con respecto al diagnóstico de nuestros espacios por ejemplo es algo que a la salida de este microtaller ya pueden ustedes ir a hacer en sus aulas virtuales y ver qué tan bien o qué tan mal están las modificaciones mínimas que pueden empezar a hacer para lograr la accesibilidad que de base por ejemplo seguro que todos tenemos imágenes en las aulas virtuales y al no esforzarnos este texto de accesibilidad al texto alternativo o en los enlaces cómo se abren cuál es el texto que genera el enlace ahí ya tenemos seguro pequeñas cositas para revisar que está bueno que salgan un poco de acá del taller con esa inquietud para ver y después bueno sí brindamos la mesa de ayuda y bueno está bien también plantear estas inquietudes al interior de las unidades académicas hoy Romina hablaba de la comisión que tiene a cargo digamos la revisión de estos temas y que no solamente preocupación del área de inclusión y calidad de vida sino que también podemos nosotros hacer algo desde nuestro lugar por una iniciativa no se te escucha Romy se te escucha muy bajo Antonio ¿ahora? ahora sí ahora sí no disculpen lo tenía muteado pero desde el auricular sumo a esto que compartí Flore que dentro de las secretarías académicas de cada facultad se maneja la información sobre quién es el referente o la referenta de la facultad o de la unidad de gestión en la comisión de accesibilidad o sea que quien quiera digamos como localizar o ubicar a esos referentes puede consultar en su secretaría académica ¿sí? para empezar bueno obviamente a trabajar esto lo que hablábamos hoy triangular articuladamente es importante la comisión va a estar reuniéndose antes del fin de año ¿sí? y otra cuestión es que este año en el 2 y el 3 de noviembre son las jornadas internacionales de accesibilidad que para las que UNL va a ser sede ¿sí? así que invitarles a ese espacio va a ser referentes internacionales importantes en Santa Fe bueno creo que ya terminó la etapa del periodo de entrega de trabajos y póster pero va a estar muy interesante me comentaron me comentaron las compañeras de accesibilidad que fueron muchísimos los trabajos que se presentaron además de los expositores que van a estar en Santa Fe bueno compartiendo ese espacio con todos y todas así que bueno invitarles a pasar por ahí va a ser en rectorado UNL y bueno y esto acercarse dentro de sus facultades a las secretarías académicas para empezar a abrir un poco más el juego ¿sí? y a participar directa o indirectamente en sus espacios pedagógicos y de gestión en base a estas claves que compartimos hoy bien y compartió Ana en enlace también al micrositio de la jornada para quienes quieran mirar la agenda o inscribirse no sé si hay alguna pregunta más algún comentario ¿alguien quiere abrir el micrófono? ya estamos en hora en relación a en relación a esta exposición que que ustedes que hacen que la verdad que abre un panorama la verdad por mí desconocido algunos algunos recursos muy interesantes creo que hay un cambio de concepto ¿no? cuando inicialmente estábamos pensando en una inclusión totalmente analógica cuando estoy pensando por ejemplo en hacer una puerta más amplia para que alguien con dificultad de movilidad pueda acceder sin ningún problema hoy estamos pensando en una inclusión digital o sea es un concepto realmente que trasciende lo material con otros conceptos pero que tienen el mismo objetivo que todos puedan acceder me parece que acá no solamente por supuesto el conocer el conocer todas estas herramientas facilitan pero también es una invitación a la discusión conceptual de lo que significa inclusión porque definitivamente es la necesidad de pensar en las necesidades de otro entonces esto también nos pone en otro escenario y qué importante en nuestros espacios de trabajo en los espacios familiares de cuestiones sociales que tenemos seguramente cada uno poder discutir lo que significa la inclusión entonces me parece que abre un escenario en este ámbito digital que lo valoro porque bueno a veces uno se encuentra con esta dificultad y ahora sabemos que existe esto y que está bueno me voy a poner en práctica a ver cómo me va porque siempre hay algún estudiante que puede necesitar de esta ayuda y está muy bien que así sea pero bueno pensar en este cambio que estamos haciendo como sociedad y particularmente en estos temas Sí, son otras materialidades por ahí que no las pensamos tanto pero en esta nosotros tenemos más injerencia porque modificar los ambientes virtuales está al alcance de nuestras posibilidades digamos entonces también depende un poco de qué tan embebidas estamos en los temas y bueno y como decimos siempre trabajar en equipo trabajar con nosotros nos invitamos a nosotros a trabajar en comunidad porque no necesariamente tienen que saber hacerlo todo justamente estas acciones de formación o de encuentro que tenemos ahora tienen que ver con compartir el relato las chicas fíjense que Victoria y Romina están trabajando en un área que no tiene digamos como objetivo el abordaje académico disciplinar pero de esa experiencia de aula virtual de ambiente de encuentro podemos tomar buenas prácticas para apropiarnos y llevarlas a las aulas virtuales de nuestros cursos nuestras materias ya sea que lo usemos solamente como apoyatura o que lo tengamos como en la modalidad de estancia exclusivamente el contacto a través de de esa vida con los estudiantes y está bueno irlo pensando con tiempo que no nos sorprenda la necesidad de un día para el otro que tengamos algún inscripto que necesite adaptaciones y que nosotros no sepamos para dónde ir digamos porque generalmente como para todo también funciona la inclusión los diseños didácticos que hagamos son mejores y más enriquecidos cuanto más tiempo tengamos de anticipación para poder ver todas las aristas digamos así que es bueno que lo tengamos en cuenta vamos cerrando ya estamos en dos horas casi no cumplí con lo que habíamos prometido de hora y media muchas gracias Romina Victoria Ana que nos armaron la jornada de hoy y que nos compartieron lo que investigaron lo que han trabajado ellas quedan en contacto con quienes quieran acercarles preguntas a través de la mesa de ayuda o de las correas que ya conocen muchas gracias y bueno la semana que viene estamos compartiendo que los esperamos miércoles en el mismo horario a las 9 el último micro taller de este ciclo que va a estar a cargo de Alejandra Ambrosino nos va a invitar a reflexionar un poco sobre nuestras elecciones tecnológicas a la hora de enseñar y qué aspectos va a tener en cual así que bueno nos estamos encontrando muchas gracias por sumarse y hasta pronto chau chau hasta luego chau ¡Gracias!